Se va a la segunda posición detrás de Nikolova y Barfolomet es la que sale ahora adelante con todo el ánimo, como le infunde desánimo y serenidad a una niña de 15 años sabiendo que está disputando el título del mundo y que va primera. Sí, música propia de discoteca, nos va a traer la discoteca aquí al Mundial de Sofía con el título de Calabria, muy marchosa y muy apta para el estilo de esta gimnasia. ¡Gracias! 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 Es una máquina de la estabilidad del trabajo en la pista porque no falla, es una gimnasta muy segura, todo lo que tiene lo hace, intenta hacerlo muy marcado, que se vea claramente y es lo que le está llevando a estar ahí en lo más alto. Ya, ya, es que les está adelantando, yo creo que no contaba, es la invitada con la que no contábamos. Sí, es una gimnasta que, bueno, que ves que es muy segura, que compite muy bien, pero que a la hora de la verdad, muchas gimnastas con igual mejor calidad, incluso corporal y expresiva, fallan y ella consigue colarse delante de todas ellas. Giro en ponce clarísimo, las rotaciones muy, muy claras, estos pequeños manejos de asimétricos recogidas fuera del campo. ...que iba Barfolomiev, a ver esta nota, que es importantísima para el devenir, 33,750. Madre mía, se está despegando. 33,750 y saca...